Y ya yo he decidido sacarte de mi memoria He hecho el juramento de borrarte de mi historia Me duele el corazón, matase la ilusión Y aunque pueda decirlo, aquí murió el amor Murió el amor Hola que tal gente de Youtube, bienvenido a mi canal Saludar a todos mis suscriptores, a todos los que están viendo Bienvenido al canal, si no te has suscrito todavía Pues debes hacerlo, estoy subiendo contenido a este canal de música popular Hoy traigo una nueva canción que es Murió el amor, gracias por todos los que la han solicitado Aquí va con mucho cariño para ustedes Espero que sigan comentando las canciones que les gusta Que yo les doy para complacerlos a todos Si al final del video te gusta, no olvides de mostrarlo con un like Do mayor Re menor Fa mayor Y un Sol mayor Para el intro de la canción A lo que empieza cantando solo a acapella Vamos a utilizar un Mi menor Y un La menor Entonces empieza de la siguiente manera Vamos a hacerlo de la manera como lo hace ella en el video Entonces empieza aquí Y hasta hoy He decidido seguirlo intentando Tú Me destrozas el corazón Mi apocalipsis fue tu error Y el estar contigo Mi peor recado Y ya yo he decidido sacarte del menor Si Ahora omitimos los dos acordes de Mi menor Y La menor Y nos quedamos con los acordes Que les dije anteriormente Entonces empezamos con la primera estrofa Y dice de esta manera Do mayor Sol mayor Re menor Fa mayor Son los cuatro acordes No lo olviden Rasgueo Alternando Bajeo Para pasar de Do mayor a Sol mayor Opcional Vamos a hacer una llamada Si Y también si quieren para entrar a Do mayor otra vez Si Entonces Miren Empezamos con la primera estrofa Y vamos a ir de una vez al coro Y el precoro A lo inicio Después al final del video Vamos a hacer lo que hace el juego en el intro Si Entonces empezamos Lo va a hacer cantadito Bajito Para que ustedes miren como entran los acordes en la canción Dice Y ya yo he decidido Entonces Y ya yo he decidido sacarte de mi memoria He hecho el juramento de borrarte de mi historia Me duele el corazón Matase la ilusión Ya han pedido el a decir Ciro A que murió el amor Vamos a Fa mayor Y si murió No es por mi culpa Pues yo te amé Y eso lo sabe Dios Si Ahí Y empezamos otra vez Do mayor Y ya yo he decidido sacar Si Ahora vamos a hacer el intro de la canción Empezamos aquí Trasto quinto Tercera cuerda Pueden editar el video Para verlo más despacio Entonces deshace Los acordes que suenan aquí son Sol mayor Un re menor aquí Pero vamos a utilizar meñique Octavo Traste cuerda primera Y la menor Con Traste Séptima Primera cuerda Aquí hace un pequeño arpegio Entonces Entonces Ahí lo hago muy despacio Como para que lo puedan aprender Y vamos aquí Dice Y hasta hoy He decidido Seguirlo intentando Tú Me destrozas el corazón Mi apocalipsis fue menor Y al estar contigo Mi peor pecado Y ya yo he decidido Sacarte De mi memoria Si Eso es todo la canción Si quieren El punteo de la canción No olvides pedirlo Aquí abajo en los comentarios Del solo Ahora con los acordes Eso sería todo la canción Gracias por ver este video Ya nos vemos en el próximo Chao